Quiero que bailes este momento sabroso, este es un tema de estreno exclusivo de César Caluda Escúchalo y báilalo, esta noche ¡Bailamos! Vamos al centro de la pista, sí señor, y vamos a bailar una cumbia sabrosa, esta noche ¡Bailamos! Vamos a bailar cumbia Vamos al centro de la pista, sí señor, y vamos a bailar uno de los temas sabrosos, un tema llamado la cumbia, la cumbia del tamborcito, esta noche Cumbia, 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 cumbia Cumbia Toda la familia Robles Oye que bonito Ellos son los chupetones Mira que bonito Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Oye en el paso nacional Cumbia Cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, cumbia Mira que bonito Que bonitas guitarras Sabrosas Y esta noche Toda mi gente del paso nacional Toda la familia Gómez Y C Cumbia, 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 cumbia Juegos Cumbia, cumbia, cumbia Oye presentes Cumbia, 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 cumbia Tema nuevo Disco nuevo